El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Nos unimos en un arrullo para abrir juntos un camino. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida. Paso a paso, construyendo desde el amor. Paso a paso, para hacernos la vida mejor. Paso a paso, bienvenidos a nuestro paso a paso. Todos los que están a esta hora ahí, atentos, no solo para ver cómo empieza paso a paso, sino para ver cómo empieza la revolución creativa de los niños. Porque se ha llegado el día, se ha llegado, ya estamos a vísperas del inicio de una de las fiestas, tal vez, que más nos gusta para nuestros hijos, para nuestros niños en la ciudad. Hola a todos, buenas tardes, todo bien, todo bien, como dice el pibe, aquí seguimos, firmes. Gracias de nuevo por estar ahí conectados. Hoy es un día muy feliz que esperamos durante todo el año, ¿cierto? Tener la posibilidad de programar este espacio, no más, no más, única y exclusivamente para contarles sobre el festival Buen Comienzo, que si hoy esperamos, pues en paso a paso este día, mañana lo espera toda la ciudad. Porque, pues claro, al estudio no se puede venir Medellín entero, pero a Buen Comienzo al festival sí puede llegar todo el que quiera. Y mañana el festival Buen Comienzo abrirá sus puertas, este año que tiene por eslogan la revolución creativa de los niños y tiene varios pabellones, les harán varias preguntas, ahora vamos a detallar aquí cada pabellón, qué posibilidades de respuestas va a darle a los niños, pero una de ellas muy especial, ¿no? ¿Qué los hace felices? ¿Qué hace felices a tus hijos? ¿Alguna cosa que haga felices, especialmente a Flo, a Jaco? No, pues yo creo que el tiempo en familia, cuando estamos juntos, sí. Sí, 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 sí. El tiempo en familia, sí, a Miguel Eblis, cantar, todo el tiempo está cantando, le hace muy feliz, tocar instrumentos y el tiempo en familia, que los hace felices a ustedes, que hace felices a sus hijos. Hoy nuestra línea va a estar abierta el 268-6033 para que nos llamen, ojalá muchos niños nos llamen hoy y nos digan, a mí me hace feliz esto, estar con mi papá, lo que los haga feliz, no voy a dar idea, no. A mí me hace feliz, ve paso a paso. Si son adultos, quienes nos llaman 268-6033. Bienvenidísimas esas participaciones, ojalá de los niños, que rara vez se comunican acá con nosotros, por medio de la llamada, porque a través de las grandes citas siempre estamos en contacto, pero rico escucharlos hoy para conocer qué los hace felices, y sobre todo muchas veces para que los mismos padres se enteren qué los hace felices, porque yo no sé, pero expresamente uno pocas veces o nunca le pregunta a los hijos, ¿qué te hace feliz? Efectivamente no. Uno lo intuye y lo da por hecho, pero nunca se los hemos preguntado, así que sea esta la oportunidad para hacerlo. Como hoy hablamos de este evento que nos llena de ilusión, de expectativas, de alegría, de felicidad, nos hace feliz Buen Comienzo, por ejemplo, aquí en Paso a Paso, pues es el programa Estará Inundado de piezas que se han construido para este año promocionar el festival, y aquí está la primera de ellas, nos conectamos hoy con Paso a Paso. El festival Buen Comienzo es el lugar perfecto para crear unas gafas con muchos poderes, un dinosaurio a control remoto tira a fuego, una máquina para ahogar todo el mundo. Todos los niños estamos invitados a disfrutar en familia de juegos, actividades y mucha diversión. Del 26 al 29 de septiembre, en Plaza Mayor, en la gratuita. Festival Buen Comienzo, la revolución creativa de los niños, un lugar para aprender, divertirse y crear en familia, te esperamos. ¡Festival Buen Comienzo! Ahí está, Festival Buen Comienzo, del 26 al 29 de septiembre, en Plaza Mayor, así que desde mañana pueden programarse, piensen de una vez cuando van a ir, si van a ir todos los días, si van a ir jueves, viernes, sábado, domingo, porque la programación es muy variada y ya iremos a hablar de ella específicamente. Es extensa, uno en un día no logra chulear todas las actividades, ojalá pudieran ir, obviamente un día será magnífico, pasarán delicioso, pero ojalá se programen para volver porque seguramente quedarán muy antojados. Así, con esta introducción, con esta energía, con esa alegría, con esa música de circo que tenía el video ahí detrás, pues de una vez, entonces llamemos a nuestra vida real, nuestras vidas reales hoy en Paso a Paso. Este es un festival hecho para niños también líderes, y por eso nos acompañan hoy, aquí, ya están llamando que si hay boletas para el Buen Comienzo, no, no, es entrada gratuita, poniendo mensaje aquí, entrada gratuita, Buen Comienzo. Nos acompañan Eider, Alexis Vázquez, Eider, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias. ¿Todo bien? Bienvenido a nuestro Paso a Paso. Sofía Caro, está con nosotros también, Sofía, ¿cómo vas? Bien. Y Luisa María Carmona, ¿cómo estás, Luisa? Bien. ¿Todo bien? Sí, señor. Aquí tenemos una personera, un personero y una concejalita, y una mediadora. Mejor dicho. Ahí es donde los tienen. Mejor dicho. Y aquí está. Y nos falta además don Pedronelo Espina. Casi nadie. Casi nadie, que es como el líder de los líderes. Él es el coordinador del líder, del líder Sol Bosquitz, porque ya habíamos hablado de otros líderes más grandecitos. Este es el líder Sol Bosquitz. Bienvenido, Pedro, ¿cómo estás? Muchas gracias, Leo. Aquí contento con el Semillero, con Mónica y con todo el equipo. Uno pone el nombre, no puede dedicarse a otra cosa que el liderar. Sí, eso es una venganza de mi padre. Seguramente yo quería llamarme Jonathan o Mauricio. Si hoy tuviera la oportunidad de un buen comienzo de cambiar algo, eso sería una parte. Pero un buen comienzo, a propósito, también los, ¿cómo se dice? Los direccionan muy bien a la hora de ponerle el nombre a los hijos, porque eso es fundamental. Aquí hemos hecho incluso, lo deberíamos repetir por estos días. De los primeros programas que hicimos fue la importancia de ponerle, de escoger bien el nombre de los hijos, de no arrastrar con la historia de los antepasados. Pero bueno, eso será capítulo aparte. Gracias por estar con nosotros hoy aquí. Cuenten a ver qué es eso del líder Sol Bosquitz. Bueno, es una estrategia muy importante en la cual hemos logrado que en la ciudad, después del programa Buen Comienzo, continúe el líder Sol Bosquitz en una estructura de acompañamiento a los niños y a los jóvenes, no solamente en la formación integral, sino ya potenciar sus habilidades y sus capacidades. En el líder Sol Bosquitz, tomamos los niños desde preescolar hasta quinto y los formamos. Primero, en liderazgo estudiantil. Segundo, en convivencia. Tercero, en sostenibilidad ambiental. Y cuarto, en participación ciudadana. ¿Qué pretende el programa? Que nuestros niños y niñas cojan sus sueños, los transformen en ideas, que esas ideas las lleven a un proyecto y que ese proyecto transforme algunas necesidades de la institución. Y a través de diferentes actividades sociales, culturales, recreativas, ellos le cuenten a la ciudad que se puede transformar, vale la redundancia, se puede transformar ciudad desde la escuela. Y ellos ya les van a contar cómo lo hacen. En su institución educativa, en la Esperanza de Castilla. Sí, no, quería yo preguntarles antes de que nos cuenten cómo lo hacen y también va a donar a las respuestas que me expliquen qué significa cada uno de los cargos que dijo Leo, concejalita, ¿qué más Leo había? Personero, mediadora. Aider es personero, ¿cierto? A ver, Aider, ¿qué hace el personero? ¿Qué es esa figura? ¿Para qué sirve? Ayudar y dar ejemplo a los demás, como a los niños pequeños, que son los que más... Eso no es muy difícil, Eita. Va a ser el ejemplo de todo el colegio. ¿Y ayudarle a qué? ¿Hacen las tareas? No, no, tampoco. Ah, tampoco hasta allá. ¿A qué ayudas? Pues a que se manejen bien, pues que no sean groseros con las profesoras. Sí. Pues también como ayudar mucho para que ellos también sean como... Ah, ¿cómo se dice eso cuando se hace grande? Bueno, ayudarles a las profesoras. Sí. Eso. También pues... Bueno, ya... Monitores, monitores. Ajá. ¿Y cómo llegaste a ser personero? ¿Quién te eligió? ¿Cómo decidiste postularte? ¿O cómo llega uno a ese cargo? No, yo era que porque había muy poquitas personas, entonces yo mismo llegué, pues yo me meto, y bueno, me metí, y cuando llegaron las elecciones ganó una niña, que entonces yo quedaba de contralor, entonces la niña al día siguiente se salió, entonces yo quedé... ¿Y por qué se salió? Pues se retiró. Se asustó con tanta responsabilidad. No, se retiró. Se retiró y entonces asumiste todo... Y asumiste y no te dio susto, te le metiste de una con toda, ¿cuál era tu gran propósito como personero? ¿Cuál es tu gran meta? Pues... Mejor a la escuela. Pues que en la escuela ya sea bastante reconocida en un futuro. ¿Y sientes que has logrado pasos en ese conseguir objetivos? Pues... Sí. Sí. Pues sí. Bueno, la humildad, la humildad, es bueno, un líder humilde, pero se nota ahí el liderazgo, ahí hay iniciativa. Sofía Caro es personera también, pero me llama la atención porque me veo que era concejalita, tuviste la oportunidad de ser concejalita de Medellín, ¿eso qué es? Pues ser concejalita es... Ser concejal es... Velar, mirar que la alcaldía haga las cosas que tiene que hacer bien, porque si las hace mal, lo sacan. O sea, auditoría. Auditoría, estar haciendo control político que llaman los grandes. Y tú fuiste entonces concejal por un día. Sí. ¿Y qué tal la experiencia? Buena. Sí, bien. Porque nos mostraron el consejo de Medellín, no saliera yo, eran muchos niños más, entonces nos mostraron el consejo de Medellín... Y ya, y aparecimos por televisión. ¿Cuál es tu experiencia como personera? Ser personera es velar por los derechos de los estudiantes y ayudarle a las profes. ¿Y en tu caso cómo llegaste a conseguirlo? Yo me postulé con una compañera, un compañerito, la votación se dio y yo quedé personerita. Se nos dieron las cosas, pues. Se nos dieron las cosas. ¿Cuántos personeros hay por institución o es por grado o cómo es eso? Hay un personero por institución. Pero ustedes son de la misma institución, ¿no? Hay cuatro sesiones de la esperanza. Ah, Jueve Madre. Mucha esperanza, multiplicada la esperanza. Les cuento algo ahí. El semillero lo que busca el líder Sol Bosquí es precisamente que cada una de las sedes que tienen nuestras instituciones educativas de la sociedad. La ciudad tiene 300 sedes oficiales. Y esas 300 sedes oficiales corresponden a 217 instituciones. Entonces hay instituciones que tienen tres, cuatro sedes. Son unas geográficas y socialmente muy distantes. Entonces en cada sede, en el grado quinto, hay un personerito o una personerita elegido por ellos por voto popular. Que como dijo Sofía, trabaja para promover los deberes, pero también para garantizar los derechos de los niños. ¿Ustedes se conocían ya? Son de la misma institución, pero cada uno en una sede diferente. Y en el semillero hay 40 de cada institución. Y nos reunimos cada mes para programar actividades de formación y ellos se reúnen cada 15 días para desarrollar actividades al interior de sus sedes educativas. Y hay un cargo diferente que es el de mediadora, que es el que cumple Luisa María. Luisa, ¿qué haces como mediadora? ¿Qué te toca hacer a ti con ese puesto? Bueno, yo como mediadora de paz, yo cada vez que hay una pelea, un conflicto, yo debo de meterme y resolver el conflicto. Pero si ya el conflicto se pone más grande, acudo a las profesoras. ¿Y cómo se mete uno en una pelea? Porque yo me acuerdo las peleas del colegio. ¿Ustedes no hay tiempo de cascajo? ¿Salía uno cascajo también? No, pues yo solamente cuando veo que está así muy agresivo, yo no me meto. Yo llamo al coordinador que a veces está con nosotros en descanso y a la profesora. Entonces ellos van y lo resuelven. Pero cuando es algo así que se están reempujando, yo cojo a los dos niños y les digo que porque estaban peleando y que no lo volvieran a hacer. Y a veces dicen que es que están jugando, pero las profesoras a nosotros nos han enseñado que es que ni juegos de manos, ni nada de eso, porque puede causar problemas. Pues echa la introducción, porque es que hay que explicar cada uno qué cargo desempeña y qué rol juega dentro de su institución, además que era eso del líder Sosbos Kids. Entonces, entremos en materia y hablemos del Festival Buen Comienzo. ¿Ya han ido por allá? ¿Ya han estado en versiones anteriores? Sí. Tú sí. Yo no. Cuenta. ¿Tu experiencia con el festival? En el festival hay diferentes, como diferentes sedes. Entonces, en una hay como cosas de animales, en otra parte recreación. ¿Te gustó la experiencia allá? Sí. ¿Lo hiciste tú también? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención del festival? Las cosas de los animales. Y como líder te encargas de promover esta experiencia entre tu institución educativa y los demás amigos, para que este año, por ejemplo, tú ya que fuiste, no se lo pierdan y puedan asistir. Sí. ¿Qué les dices? No, o sea, a mí, la coordinadora, me dice que vamos a hacer esto, lo del festival, y ya yo lo promociono por el salón y les digo a las profesoras. Le voy a hacer una pregunta para que piensen la respuesta mientras recibo una llamada, y es, ¿qué los hace felices a ustedes? Que es una de las preguntas del Festival Buen Comienzo este año. ¿Qué los hace felices? Mientras Valentina, que está en la línea 268-6033, mamá de Salome, nos cuenta también. Bienvenida, Valentina. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, Mónica. Hola, Pedro. Hola, ¿cómo está? Hola, ¿cómo está? Hola, con Valentina. Una ingresada de la institución. Héctor, pues fui parte de la institución Héctor Abad Gómez. El profesor que está ahí, pues, es una persona genial. Yo apoyo mucho, pues, la cosa de Contraloría cuando él está en la institución. Pedro, la buena, nos tenemos que ver. Es una persona maravillosa. Bueno, los felicito por el programa de hoy. el programa Buen Comienzo me ha enseñado mucho, soy mamá Pedro, ni si no lo sabía soy mamá yo quiero que mi chiqui, ella en este momento hace parte de una gota de leche, tiene la chica de Buen Comienzo y todo eso Buen Comienzo, las cosas buenas que tienen, los juegos todos los días hacen una actividad diferente les enseñan a cantar a conocer su cuerpo como que recomendaría a muchas mamás que no conocen la cosa de Buen Comienzo que se vinculen a conseguir cosas nuevas en el festival de Buen Comienzo hay cosas de higiene la cosa de colgate especialmente eso, la cosa de empresas varias ¿Ya has estado con tu hija ya en el festival? por lo que veo Sí, estuve el año pasado ¿Y este año preparada con toda para volver? Sí, en este año la chiqui mía está participando en la cosa de el baile mágico de los niños si Dios quiere se presentan el día jueves ya mañana empieza Buen Comienzo la actividad todos ¿Cuándo vamos a empezar? ¿Cuándo vamos a empezar? Sí, yo soy muy altenta ojalá ir a los cuatro días que está esta programación meterle los ánimos a los chiquis porque es la herencia que uno les deja lo que veo esos chiquis ahí me veo yo porque yo fui una mediadora ambiental Pedro puede estar de testigo apoyé mucho la cosa de Contraloría también chicos, eso es lo mejor la persona que está ahí con ustedes es una persona muy especial Valor en el trabajo de profe el paso de Toraba pasó al Pedro de Pedro Espina el de Belén estuvo en muchas partes estuve en la cosa de Contraloría lo veía mucho apoyaba mucho las cosas de los chicos profe, lo tiene Valentina ella nombró a presidenta del club de Fante de Pedro en el Nordicho Valentina muchísimas gracias ¿qué hace Felisa Salomé? ¿cómo? ¿qué hace Felisa Salomé? no, hay que meterla al grupo de Pedro a ver si me reciben por esos andes ahí está Felisa muchas gracias Valentina por comunicarte con nosotros ¿qué les hace felices a ustedes? antes de irnos a la pausa a ti a mí me hace feliz estar con mi familia con mi familia que yo con ellos me siento me siento respetuoso me hacen ellos a mí pues cariño me siento cariño amado 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 contento compartiendo con ellos sí perfecto y también recordar cosas viejas que eso nos hace reír y vos debes tener muchas cosas viejas Sofía ¿a ti qué te hace feliz? a mí me hace feliz estar con mi familia con mi papá mi mamá que me dan amor cariño con mi hermanita y crear momentos recreativos ¿y a Luisa María? a mí me hace feliz también mi familia los animales estar con mis amigos que de hecho tengo demasiados sí a ninguno le gusta comer helado ni ir a hogar nada no ah sí claro ¿sí? eso nos los hace felices sí a mí lo que lo que más me hace feliz es que tengo tengo a muchas personas a mi alrededor que me aman y en especial Dios también que nos ama mucho y eso es lo que me hace más feliz qué bien Sofía ¿vas para el festival de nuevo? ya se para este día le vas a echar el cuento a los papás se van a programar una buena actividad para el fin de semana sí recomendada sí y ustedes dos con ganas de ir por primera vez a ver qué es lo que hay allá en ese festival para los niños sí señor calé cara a la mamá calé muy bien muchas gracias por estar acá al profe por liderar esta estrategia de líderes y pues nada por ese reconocimiento pues felicitaciones se nota el buen trabajo muchas gracias a Valentina y a todos los líderes de la ciudad que han creído en nosotros son 10 años que empezamos con un proceso que llamaba el acuerdo de voluntades pero este alcalde Federico y el doctor Luis Guillermo cogieron ese proceso y lo convirtieron en el líder Sorbos que tiene la familia del líder Sorbos Kid pero tiene también la familia del líder Sorbos Junior los jóvenes de 10 y 11 a los personeros escolares contralores líderes de mediación y representantes de los estudiantes los formamos los capacitamos los asesoramos y los acompañamos a construir proyectos y planes de transformación que cambien la vida de su ciudad por eso seguimos insistiendo transformando ciudad desde la escuela pues buen comienzo fue sin duda el resultado de grandes líderes que han venido pasando a lo largo de estos años de existencia de buen comienzo y pues esos logros sin duda han estado ahí valga la redundancia liderados por esas personas que han logrado traer a buen comienzo hasta donde está hoy hablamos del festival buen comienzo que comienza mañana así que muy pendientes porque ya traemos todos los detalles la información cuál es la temática qué va a haber cuál es el horario cuánto vale qué hay que llevar grupos artísticos culturales comida de todo festival buen comienzo nos vamos a la pausa con una de las grandes citas pequeñitas que esta vez hicieron parte de la construcción del festival grandes citas pequeñitas que nos trae buen comienzo también con la información que dice ahí festival buen comienzo del 26 al 29 de septiembre en plaza mayor entrada gratuita la felicidad es como un arco iris y tiene leo me ayuda no leo y tiene una hermosa sonrisa la felicidad es como un arco iris y tiene una hermosa sonrisa Sara a sus cuatro años nos regala una de esas grandes citas pequeñitas ya volvemos a paso a paso estás viendo paso a paso a hacer burbujas de colores conocer la luna pintar el cielo como un arco iris El Festival Bencomienzo es el lugar perfecto para crear. Todos los niños estamos invitados para disfrutar en familia de juegos, actividades y mucha diversión. En el Festival Bencomienzo, la revolución creativa de los niños. El 26 al 29 de diciembre, en Plaza Mayor, en la Gran Cuita. ¡Festival Bencomienzo! ¡Festival Bencomienzo! Este como que es el de este momento. En nuestro mamarazo estaba Santiago, al que no hay que preguntarle qué lo hacía feliz. Ahí estaba feliz, jugando con su papá en nuestro mamarazo. Ustedes pueden enviar también sus videos y fotografías a pasoapaso.tlmedellin.tv Vámonos de una vez para hablar del Festival Bencomienzo con nuestras expertas en Paso a Paso. Nos acompañan hoy Margarita María Gómez, nuestra primera dama de la ciudad. Camila Gaviria, directora de Buencomienzo, que hoy son las mamás, no solo del Festival Buencomienzo, sino de todos los niños de la ciudad. Bienvenidas, ¿cómo están? ¡Qué responsabilidad! Pero qué alegría también, ¿no? Y literal, de cuenta de ese hijo, trasnochadas, cansadas, pero felices. Igual, igual que el alumno de la casa con 82 mil en la ciudad. Bienvenidas, gracias por estar acá, pues se llegó el día. Festival Buencomienzo es un hecho. Es un hecho. Mañana, desde las 8 de la mañana, estaremos en Plaza Mayor, con las puertas abiertas, esperándolos a todos. Versión número, ¿qué del festival? 11 festivales llevamos. Llevamos 11 festivales en la ciudad. 11 años, un hijo con 11 años. 11 años, este adolescente. Con varias mamás. Ya se crió solo, tuvo varias mamás y bueno, salió adelante. Y realmente se ha convertido, Moni y Leo, en ese único evento pensado para niños y por los niños, tanto de la ciudad como del país. Es el único evento que tenemos con esta gran magnitud en el país. Y bueno, eso nos hace muy felices porque realmente nos ayuda a tener a los niños en cuenta, tanto en esa creación como en la puesta en escena. Volvamos un poco como a sus orígenes, ¿qué dio nacimiento al festival? ¿Cómo se fecundó esta situación? Bueno, en temas técnicos se llama un espacio de movilización y participación social. Entonces, cuando se crea el programa Buencomienzo, se genera una política pública. Y en esa política pública queda establecido en el documento que el programa debe generar espacios de movilización y participación para los niños de la ciudad. Se crea la primera feria Buencomienzo con, digamos, un formato más pequeño. Se hizo estas primeras veces en el Jardín Botánico a sus alrededores, en el Parque Norte. Y posteriormente ya se convierte en el festival, lo que hoy encontramos en Plaza Mayor, un evento de gran magnitud con más de 111 mil visitantes, una inversión de empresa privada, del sector público. Y fue creciendo todos estos años, pues, apostándole a eso, a darle la vida a los niños. Sí, entonces, eso es casi llenar el estadio tres veces, ¿no? Sí. Casi que sí. Casi que sí. Muy madre. ¿En los tres días? ¿En los tres días? Sí. ¿En los cuatro? En los tres un poquito. En cuatro días. Pero sí es uno de los eventos más concurridos de nuestra ciudad, ¿cierto? Porque son cuatro días y tenemos una gran afluencia de público y este año esperamos realmente más visitantes. Yo sueño que vayan muchos más, que más familias participen, que más familias nos encontremos allá, que más niños compartan, niños de todas partes de la ciudad. Invitamos a los niños de los municipios de la área metropolitana, a sus familias, a los de Río Negro, La Ceja, por allá, todos los que quieran venir. Más o menos estamos esperando que este festival sea toda una revolución, como su eslogan este año lo dice, la revolución creativa de los niños. Cada año el festival sorprende con una temática que está puesta en su eslogan. Este año es ese, la revolución creativa de los niños. ¿Cómo surgió y a qué obedece? Bueno, Moni, Medellín es sede para la cuarta revolución industrial. No sé si ustedes sabían eso, es algo muy importante porque son cinco ciudades de todo el mundo. Bueno, ¿y qué representa esto? Grandes retos para nuestra ciudad, también desde lo educativo. ¿Por qué? Porque nosotros como ciudad tenemos que prepararnos para recibir esa cuarta revolución industrial, que hoy ya es una realidad. ¿Qué quisimos? Hacer partícipes a los niños. La revolución industrial implica desarrollos tecnológicos, innovaciones, que cada vez nos van a sorprender más. Pero finalmente somos las personas quienes materializamos esos desarrollos, los creadores, los que debemos adaptarlos. Entonces, nosotros debemos desarrollar unas habilidades para poder adoptar la tecnología, por decirlo así, y para poder hacer parte de ella. Debemos fomentar en los niños unas habilidades blandas, que digamos que eso es lo más importante que debemos inculcar en la educación, ¿cierto? Nosotros debemos fomentar cuáles habilidades. La adaptación al cambio. Somos una, digamos que sociedad que constantemente está evolucionando. Y con esta cuarta revolución sí que cambia rápido todo. Pues a nuestra generación creo que nos han tocado muchísimos cambios desde que estamos pequeñitos hasta este momento de nuestra vida, ¿cierto? La creatividad, la innovación, la flexibilidad, el trabajo en equipo. Y bueno, quisimos, digamos que desarrollar esas actividades a través de nuestro festival, ¿cierto? El festival es ese espacio creado para los niños. Y queremos que los niños hagan parte de esta cuarta revolución. Entonces, cuando ustedes lleguen a Plaza Mayor, ¿con qué se van a encontrar? Se van a encontrar con cuatro pabellones. Y en cada uno de esos cuatro pabellones vamos a desarrollar una pregunta. En el primero, que es el pabellón blanco, vamos a preguntarle a nuestros niños qué los hace felices. ¿Y por qué eso? Pues porque finalmente las personas somos lo más importante. Necesitamos volver a lo básico, a la esencia, al ser. Y allá queremos oír qué hace felices a nuestros niños. Uno ya puede, pues porque nosotros este ejercicio ya lo hemos hecho para poder construir este concepto. Y a mí me encanta saber que los niños siempre mencionan a su familia, a sus papás y a las cosas sencillas de la vida. A los niños no los hace feliz un iPad, ni el videojuego nuevo que está en el celular. A los niños los hace feliz la lluvia, los hacen felices los abrazos, los hace feliz ver el mar, ver el sol, jugar en la arena. Eso es lo verdaderamente importante. Entonces, a pesar de que seamos una ciudad muy innovadora, lo simple se sigue conservando. Bueno, la segunda pregunta. Voy a hacer un paréntesis. Porque estabas mencionando que ya han escuchado las respuestas de los niños para poder construir el concepto. ¿Cómo vienen los niños a ser parte de la construcción del festival? Sí, nosotros vamos hasta allá. Nosotros escogemos tanto instituciones públicas como privadas y vamos con un equipo de trabajo. Hice parte de esa construcción, estuve con los niños, conversando con ellos y empezamos a contarles un poco qué era esa revolución industrial. Y como decía Margarita, esas habilidades importantes de creatividad, de trabajo en equipo, las poníamos y las plasmábamos en el taller y empezaban a surgir diferentes situaciones. ¿Qué nos dimos cuenta? Que lo que los hace felices es estar con su familia. Por eso el pabellón va a estar enfocado en esas experiencias con la familia. Otra de las preguntas que trabajamos, por ejemplo, que nos dimos cuenta, fue cómo cuidamos el planeta. Porque ellos mismos, los niños, sus voces eran necesitamos carros eléctricos para que no contaminen. Un avión que funcione a través de la electricidad. Necesitamos una máquina que limpie el mar, necesitamos máquinas que recojan basura. Y esos insumos son los que nos llevan a nosotros crear esa cuarta revolución industrial a través de las voces de los niños. Las cosas que decían eran hermosas. Hubo un ejercicio donde los pusimos a hacer un reto. Entonces les decíamos, bueno, si pudieras tener la posibilidad de ponerle un reto al alcalde, ¿qué reto le pondrías? Entonces mencionaban el tema de la movilidad, el tema del medio ambiente. O sea, los niños hoy ya viven en la ciudad y tienen mucha información y para nosotros eso es muy gratificante porque realmente está llegando a ellos lo que hemos querido y que ellos nos den esas voces para poder transformar la ciudad. La que le pone los retos al alcalde todos los días. ¿Cómo se sintió tal vez en esa experiencia de construcción? Porque es una cosa muy distinta, que llegue un gobierno a imponer y esto es lo que hay, a esto van a asistir. Otra, cómo se construye el festival, que es una actividad absolutamente participativa. Pues Moni, el festival es la oportunidad para que nosotros tengamos en cuenta la opinión, la voz de los niños, es la oportunidad que tenemos para involucrarnos, involucrarlos a ellos y qué rico que sean ellos quienes se imaginen el festival. Es que no podemos hacer un festival hecho por adultos y soñado por los adultos sabiendo que quienes lo van a disfrutar son los niños. Entonces siempre los cuatro años que estuvimos acá, ya hablé en pasado, siempre hicimos este proceso con los niños, con los niños de los jardines Buen Comienzo, con los niños de las instituciones educativas privadas, con niños muy pequeñitos, con niños más grandes, ellos comenzaban a dibujar. O sea, este erizo que Camila acaba de escribir lo hicimos durante todo el tiempo. Además, ¿por qué es la oportunidad de los padres hacer conciencia de algo tan simple como qué los hace felices? Yo le decía ahora a Leo, todo lo intuimos, pero ¿quién le ha preguntado a su hijo qué lo hace feliz? Realmente obtener una respuesta que parta de ellos. Lo damos por hecho, lo asumimos, les damos una oferta buscando que ellos sean felices, pero rara vez partimos de sus deseos de lo que los hace felices. Y mira que lo hacemos en toda la campaña publicitaria, donde le damos voz a través de esas frases que tú leías ahorita. Uno de los niños, recuerdo que decía, ¿qué hace feliz a tu mamá? Cuando le preguntábamos, y decía, ¿cuándo yo me levanto? O sea, cuando ella me ve y sonríe, todos quedábamos como, wow, ¿cuándo le hacemos realmente esa pregunta a los hijos? Inclusive cuando estábamos en esta construcción, yo tengo un hijo de cuatro años, y me levanté y le dije, Gael, ¿tú y yo qué venimos siendo? Y me dijo, felices. Y yo, wow, no, esto es espectacular. Entonces, es muy bacano porque también nos da herramientas a los papás y a las profes, porque ese es otro reto que tiene el festival, de motivarnos y sensibilizarnos de cómo actuamos y cómo generamos esas interacciones con los niños. ¿Qué les preguntábamos realmente? Que es una metodología además muy propia de buen comienzo, ¿no? Construir a partir de los deseos y las necesidades de los niños. Siguiendo por este camino, recorrido, que entramos al primer pabellón, listo, que los hace felices, y ahí hay un montón de actividades. En total son 39. Vamos a tener 39 salas interactivas, ¿cierto? Y 29 experiencias centrales. Entonces, el segundo pabellón es, ¿qué cambiarías de tu ciudad? Los niños hacen parte de nuestra ciudad y qué rico que ellos nos digan qué les gusta, qué no les gusta, qué harían diferente, ¿cierto? No podemos imaginarnos una ciudad sin niños. Entonces, ellos ya nos dirán qué se están imaginando. El tercer pabellón es, ¿qué inventarías? Me encanta pues que ellos pongan a volar su imaginación, empiezan a desarrollar pues cosas increíbles. Ayer en el otro programa una muñeca nos dijo que ella se imaginaría un bus eléctrico vestido de unicornio. De todos los colores. Yo vi uno que le hace un probó que le ayudara a las tareas. Hacer las tareas. Más o menos el bus volarín. Sí, siendo un unicornio. Bueno, entonces miren que es maravilloso uno descubrir todo lo que ellos están pensando. Y el cuarto pabellón es el de la sostenibilidad del cual nos ha hablado ahorita Cami. Y a mí este me encanta porque, bueno, aparte de que ellos nos van a dar también sus propuestas, nosotros también queremos mostrarles a ellos ciertas cosas. Este festival lo hacemos con aliados del sector privado. Y vamos a tener, por ejemplo, este año una empresa que nunca en la vida yo creo que se hubiera imaginado estar en un festival, pero que aceptó esta gran invitación con muchísima alegría porque le dijimos, mire, estamos, yo personalmente siento que el plástico lo tienen satanizado, ¿cierto? Pero el plástico pues hace parte de procesos industriales. Y pues el problema no es el plástico como tal, sino el destino que le damos al plástico y digamos que si lo reciclamos o no. Entonces queremos mostrarles y enseñarles a los niños cómo reciclar el plástico y qué otros usos le podemos dar, ¿cierto? Entonces que los pitillos, yo siempre pensaba, pues los pitillos, si los tuviéramos un dispensador de pitillos, pues los podríamos usar pero que terminara, vuelto un escritorio, qué sé yo, o una mesa, un pupitre para estudiar. Bueno, entonces queremos mostrarles también a los niños esto porque, miren, los niños son expertos en enseñarlos a los papás. En mi casa son mis hijos los que me enseñan cómo cuidar el agua, cómo ahorrarla, cómo reciclar, qué podemos hacer y qué no. Y bueno, creo que ellos también sean nuestros maestros y quienes nos permitan llevar a las casas estos mensajes. Esas son las cuatro grandes preguntas, pero en cada pabellón vamos a tener salas interactivas, es decir, a través de juegos, de experiencias, vamos a desarrollar estas preguntas. Y los niños no se van a dar cuenta, pero eso es lo que ellos van a estar haciendo, jugando. No, no es tan explícito, sí, es a modo de ellos, sin intención, pero allá llegamos. Yo me pregunto a propósito de la creatividad, ¿quién hay detrás del diseño de todas estas experiencias y salas interactivas? ¿Qué equipo participa? Porque uno llega y uno dice, ¿a quién se le ocurrió esto? ¿Cómo se inventaron esta manera de llevar a los niños a esta construcción sin que ellos se den cuenta de una manera tan lúdica? ¿Cómo se compone el equipo para organizar y crear este festival que se empezó a construir una vez terminó el anterior? Es cierto, es un trabajo de un montón de tiempo. Nosotros tenemos un equipo, un comité, digamos, como líder, donde Margarita y yo estamos ahí organizando, pues, como toda la estructura del festival. Tenemos una gerencia del festival y una coordinación que hace todo el proceso pedagógico. Y, digamos, que estructuramos, entonces, cómo va a ser ese festival. Nosotras nos volvimos diseñadoras y cambiamos colores, ya sabemos, de materiales. Digamos que le metemos también, pues, como la ficha a este tema. Sacan la bomba que tiene. Sí, total, eso es. Y ahí, entonces, luego, a través de Plaza Mayor sale, pues, un proceso contractual. Y, digamos, que ya las empresas que se postulan quedan ahí con su propuesta creativa, el diseño, nos comentan, pues, y nos proponen cómo se vería, digamos, físicamente el festival. Y nosotros, digamos, dentro del equipo en comienzo tenemos nuestras entidades aliadas, que son las que operan en territorio, donde estamos, pues, en las diferentes sedes y jardines. Y ellas son las encargadas de diseñar las experiencias de todo el proceso, digamos, de las salas interactivas de lo que va a suceder con los niños en estos espacios. Y ya dependiendo, pues, como de las temáticas, buscamos estas empresas también que se quieran vincular, porque realmente el festival es de todos. Entonces, no es pensarse en un festival solo de la administración para la ciudad, sino de la ciudad para la ciudad. Entonces, involucramos muchísimas empresas que han querido estar con nosotros año tras año. Y lo que hacemos es, todas esas experiencias y conocimiento que tienen, lo ubicamos dependiendo del pabellón. Entonces, hay unos que caben en el pabellón verde con el tema de la sostenibilidad, otros de cómo nos relacionamos en el término de qué los hace felices. Entonces, creo que son muchísimas personas de todos los sectores. O sea, que hay sector educación, sector diseño, el proceso de innovación, empresa privada, colegios, instituciones públicas, privadas, también hacen parte de este proceso. Universidades, tenemos también diferentes salas lideradas por universidades de la ciudad. Entonces, realmente, pues, es un evento pensado por todos. Vamos a ir a la línea hasta con nosotros en el 268-6033, Julián Orrego. Julián, bienvenido a nuestro paso a paso. ¿Cómo vas? Muy bien, muchas gracias. Qué placer de antemano saludarles a todos ustedes. Julián, ¿sos papá? No, no soy papá. Tengo 22 años. Perfecto. Y a vos, ¿qué a ti hace feliz? Que también esta es la oportunidad para, como adultos, volvernos a ser niños. Me hace feliz disfrutar de mis sobrinos, disfrutar de mi familia, disfrutar de mi papá. Perfecto. Pregunta, experiencia con el Festival Buen Comienzo. ¿Cuál es tu aporte, Julián? Hombre, mi aporte es que primeramente quería llamar a agradecer de antemano la gestión que están realizando en este proceso de Buen Comienzo. Creo que la infancia, nosotros como adultos le debemos a la infancia devolverle, regresarle estos espacios en el cual vamos a aprender en conjunto de cómo podemos posibilitar de que ese sea el futuro, que realmente nosotros estemos esperando para nuestra sociedad con tantos vacíos que hemos tenido en tanto tiempo. En todas las situaciones, en todas las sociedades se están presentando vacíos con la niñez. Vemos noticias trágicas, tristes. Y esa es una manera de devolverle la esperanza a la ciudadanía, de devolverle la esperanza a los niños, de poder fortalecer ese sentido de espíritu, del estudio, del salir adelante, del crecer en conjunto con la familia. Como te decía desde un principio, no tengo hijos, pero cuando los tenga quiero que cuando lleguen vengan a un mundo mejor. Y precisamente de eso se trata todo esto. Quiero agradecerle la gestión, agradecerle a Telemedellín, generar estos espacios de esparcimiento en el cual toda la ciudadanía conozca de esas iniciativas de buen comienzo y que todos vayamos a participar. Esa es la invitación, de que participemos y que allí podamos socializar entre todos. Julián, ¿asurdo que llevarás a tus sobrinos, sí o qué? Dime, dime. ¿Vas a llevar a los sobri? Por supuesto, jamás. Eso sí. Pues Julián, gracias por tu aporte, qué bonito. Seguramente serás un muy buen papá y pues con esa iniciativa aportarás niños que construyan una mejor sociedad. De eso se trata, ¿no? No es papá, pero está ahí al margen y en la jugada. Comunidad protectora, la llamamos nosotros. Margarita estaba hablando ahora de que esto es un ejercicio que se hace, me imagino yo, con varias dependencias que se unen de la administración, pero también la empresa privada. Sé que se quedarán algunas por fuera, pero yo creo que vale la pena como darles un reconocimiento. Me quedé pensando en cuál es esa que nunca se imaginó estar ahí, pero que va a estar este año con el tema del plástico. Porque sé que es una apuesta importante que, como decía Julián, desde otros aspectos y desde otros ambientes y otras perspectivas le están apostando a resucitar, a rescatar y a potenciar la niñez. Bueno, en el festival vamos a nombrarlas a todas ellas, yo aquí no voy a decir porque se me puede escapar algunas. Yo creo que lo importante es agradecerles y miren, la invitación siempre no es a mostrar una marca, no. La invitación que les hacemos es, ustedes cómo pueden conectarse con los niños a través de una experiencia, a través de un juego, a través de algo distinto, a través de algo que ustedes no están acostumbrados a hacer. Esta empresa, ustedes nunca se la imaginarían, allá luego se van a dar cuenta, pero así como esta tenemos muchas otras. Y ha sido un proceso muy, muy bonito ver cómo ellos se conectan y ven aquí grandes oportunidades de ir generando también conciencia. Que las empresas también tienen una responsabilidad social, ¿cierto? Con la comunidad, con nuestros niños, con el medio ambiente, con la ciudad, con todos nosotros. Entonces, yo creo que eso es lo más valioso de este ejercicio, saber que la administración no está sola y que la ciudad la construimos entre todos. Vamos a hacer una pausa con una de nuestras grandes citas pequeñitas que aparecieron también en este trabajo que ha hecho el festival Buen Comienzo. Y ya volvemos para seguir hablando de lo que es esta gran fiesta en la ciudad para los niños. Grandes citas pequeñitas. Esta de Salomé a sus cuatro años cuando dijo, yo me inventaría unos tambores que se sepan todas las canciones del mundo. Ah, ¿pa' qué más? Yo sería feliz con ese invento. Suficiente. Unos tambores que sepan todas las canciones del mundo. Yo le pediría uno de esos al niño Jesús. Y que se fale de paso a paso también. También. Ya volvemos a nuestro paso a paso. Estás viendo Paso a paso. ¿Qué te hace feliz? ¿Qué te hace feliz? Ganarse la luna. Hacer burbujas de colores. Pintar el cielo como un arco iris. Todos los niños estamos invitados para disfrutar en familia de juegos, actividades y mucha diversión. En el Festival Buen Comienzo, la revolución creativa de los niños. Del 26 al 29 de septiembre en Plaza Mayor, entrada gratuita. ¡Festival Buen Comienzo! Llega el Festival Buen Comienzo. Este también te lo dicen. Vamos a ir a la línea porque Laura está ahí con nosotros para que nos cuente qué hace feliz a Susana. Laura, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Bienes ustedes? Bien, contentos de saludarte, Laura. ¿Qué edad tiene Susana? Cinco años. ¿Qué hace feliz a Susana, Laura? El juego, el canto, estar en la escuela de música. Ir al Festival. ¿Has ido al Festival Buen Comienzo? Sí, ella ha estado en Buen Comienzo desde los dos años. ¿Y han ido al Festival? Sí, señora, todos los años. Y ya este año está en la red de escuelas de música en el grupo de preinfancia y este año van a participar allá en el festival. ¡Ay, qué maravilla! Allá va a salir como artista allá. Muchísimas gracias, Laura, por llamarnos, por darnos cuenta de esa experiencia que has tenido a lo largo de estos años con Susana, que sin duda ha sido maravillosa. Y, pues, a propósito de la red de escuelas, hay una programación además artística y cultural genial que no solamente involucra a los niños. Además, creo que el requisito es que hay que ir en compañía de un niño para que lo dejen entrar. La boleta es el niño. Exactamente. Y, pues, a que realmente, pues, se genere un evento bien especial. Y es muy lindo porque, pues, son muy pequeños y verlos en escena es muy emotivo. Y en las tardes ya tenemos entonces toda, digamos, la programación cultural donde arrancamos el jueves, mañana mismo, con Canto Alegre. Vamos a tener una presentación bien especial donde, pues, todas las canciones que hemos venido y que nos conocemos y que han acompañado todo el proceso del Festival Buen Comienzo todos los años, pues, se da apertura con este evento bonito. También vamos a tener a Terciopelados. ¿A qué hora se está, Canto Alegre, mañana? A las tres y media. A las tres y media. Y después los roqueritos, que se miran en la programación, roqueritos con a Terciopelados, concierto didáctico. Qué chévere, cinco de la tarde. Así es, tenemos también teatro, títeres, venimos también con el circo, tenemos mañana una programación también con el ballet folclórico, vamos a tener a Nickelodeon, los personajes, van a estar Chase, Marshall, con los personajes de Nickelodeon, que a todos les encantan, con un show espectacular. Vamos a tener también el tributo a Queen, ese va a ser el sábado, con la banda de trilogía. Vamos a tener realmente una programación muy, muy especial el domingo finalizando el día. Vamos a tener, digamos, esta orquesta sinfónica con las bandas sonoras de Disney que realmente acerca, digamos, a culturizar un poquito a los niños de la ciudad a través de estos instrumentos. Entonces, es una programación súper variada, vamos del rock a la sinfónica, a las canciones tradicionales, vamos a tener también un taller concierto con Tulbi, el domingo. Bueno, hay mucha, mucha programación que no se pueden perder y la idea es que es para toda la familia. Entonces, cambiamos, digamos, cada día esas temáticas para que los chicos también más jóvenes o adolescentes puedan ir con sus hermanos más pequeños a participar del festival, porque no hay edad, no hay requisito de edad para participar del festival. Mi hija me pidió que hiciera una pregunta, Camila, y es que ¿quién es Felicibot? ¿Qué hace? ¿Qué es? Margar, ¿a quién es Felicibot? Felicibot va a estar en el pabellón de ¿Qué te hace feliz? Y Felicibot es un robot, el robot de la felicidad, que en sus dos bracitos tiene dos toboganes y, bueno, yo creo que esa va a ser una de las atracciones centrales más bacanas. Con razón, con razón, preguntaba el niño. Se tiene que ir de blue jeans y tenis. Aquí voy a estar con el ABC y la parte logística. Horarios, el cuento de la boletería que ronda por ahí. Si puedo llevar mascotas, vestuario, ¿qué llevo en la pañalera? Bueno, en fin, ¿cuáles son todas las recomendaciones que nos ojo? Bueno, Moni, entonces el primer requisito es que hay que ir con tiempo. Allá a los niños no les gusta ir de afán y no se dan a las carreritas, no. Ojalá ustedes vayan con disposición, con ganas de esperarlos, de acompañarlos, de sentarse con ellos y de jugar con ellos. Bueno, otro requisito muy importante es ir acompañado de un niño. No se permite el ingreso de adultos solos. Entonces, cada adulto, pues no cada adulto, pero siempre el grupo de adultos debe ir por lo menos con un niño. Bueno, el horario, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, jueves, viernes, sábado y domingo. Todos los días en ese mismo horario. Quienes quieran llevar alimentos pueden hacerlo. Y quienes quieran comprarlos allá, pues allá vamos a tener también una oferta gastronómica para todos los presupuestos. Las mascotas, en esta oportunidad debemos dejarlas en la casa porque este es un evento de gran magnitud, donde tenemos gran afluencia de personas y por seguridad, pues debemos estar concentrados en los niños. Entonces, las mascoticas se quedan en las casas. Que no se pierden además los niños, sino los adultos. Sí, blue jean, tenis, lisaderos por todas partes, diversión para los grandes también. Doble pinta, doble pinta posible. Si llueve no importa porque vamos a estar, vamos a tener pues en un lugar cerrado, cubierto, la tarima artística va a estar también cubierta. No se necesitan boletas para nada, ni para ingresar al evento, ni para la tarima artística y cultural. No se necesita inscripción. Y quienes quieran consultar esa programación, la pueden encontrar en las redes sociales de Tejiendo Hogares, Facebook, Instagram y Twitter. Y también la pueden consultar en www.medellin.gov.co. Allá hay un banner del festival, hacen clic y ahí está toda la información disponible. Muy bien, pues creo que hicimos cobertura previa del festival porque la verdadera cobertura estará estos próximos cuatro días en Plaza Mayor, donde estamos todos invitados a asistir, eso sí, con un niño que es nuestro seguro de entrada. Sin el niño no entran los adultos y la idea es pues que todos saquemos el niño que llevamos dentro durante estos cuatro días. Regresemos a esa infancia, nos pensemos, les preguntemos a los niños qué los hace felices y los acompañemos en todo este proceso. Muchísimas gracias. Sé del trabajo, del trasnocho, de todos los hijos que hay a cargo en este momento y pues durante toda la gestión, porque ya dijimos que no es una cosa de un día para otro, sino que llevan mucho trabajando en esto, pues se llegó el día a disfrutar. Allá nos esperamos. Allá estaremos mañana. Mañana estaremos allá desde Plaza Mayor emitiendo para ustedes, mostrándoles las experiencias, pues para que se antojen un poquito más de lo que quedaron hoy y pues nos acompañen por allá. Muchísimas gracias de nuevo, que tengan un feliz resto de tarde y por allá nos vemos. Nos vemos. Festival Buen Comienzo, la revolución creativa de los niños. Chao, chao. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.